Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Ariadne Díaz confiesa a que se dedicará tras dejar las telenovelas. El pasado viernes, la actriz Ariadne Díaz estremeció al mundo del espectáculo con la inesperada noticia de que se retiraba de las telenovelas. Las declaraciones de Ariadne desconcertaron a más de uno, pues además de ser considerada una de las actrices más bellas de Televisa, sin duda fue de las más talentosas, pues regaló a su empresa rotundos éxitos con Llena de Amor, La Malquerida y La Doble Vida de Estela Carrillo, melodramas que protagonizó. A pesar de haber pasado alrededor de 14 años como actriz de pantalla chica, Ariadne comunicó que, tras terminarse su exclusividad con Televisa, recibió una propuesta por parte de Telemundo, donde resultó elegida para un papel en La Doña, lo cual rechazó debido a que no estaba convencida de continuar en el mismo camino. Según Ariadne, tantos años como actriz de telenovelas le parecía maravilloso, pero un tanto aburrido, pues todo apuntaba a que continuaría siendo exactamente lo mismo y lo que ella desea es aprender más y enfrentarse a nuevos personajes. Ante la duda de sus seguidores y televidentes sobre qué será de su vida a partir de ahora, la guapa actriz confesó que, por estar tan centrada y ocupada para Televisa haciendo protagónicos, tuvo que dejar totalmente de lado otros proyectos, los cuales le gustaría retomar. Quiero hacer teatro pero nada comercial, quiero hacer un teatro que me dé nervio y quiero meterme a estudiar guionismo y actuación. Además, destacó que la actuación no es su único interés, sino que desea enriquecerlo con clases de ballet y canto. Según detalló Ariadne, se siente sumamente agradecida por las oportunidades que tuvo en distintas telenovelas, gracias a las cuales pudo hacerse de una buena economía, por lo cual, dice, ahora puede darse el lujo de retirarse, quizá temporalmente, para comenzar sus propios proyectos y darse el tiempo para hacer más cosas. Gracias a Dios me administré muy bien durante muchos años y hoy no tengo presión económica, tengo cosas que generan de por sí, soy afortunada y no tengo que regresar corriendo a trabajar, puedo darme el lujo de escoger. Estoy orgullosa de mí por un montón de cosas, siento que el camino que seguía ya lo tenía muy fácil y decidí complicármelo para buscar un nivel más profundo de felicidad. Expresó, otra de las cosas que le apasionan a Ariadne y planea retomar es la escritura. Cuenta que desde ni escribir ha sido una de sus más grandes pasiones, y que tiene un don para crear historias. En una de esas te doy la sorpresa de que la próxima vez que sepas de mí, no sea como actriz, sino como escritora o productora. Concluyo. Suscríbete para más videos. Chau.